Le dan continuidad al proceso iniciado en 2022. Ahora pretenden completar el cambio de fachada, cubierta y carpintería a todas las casas. Una parte considerable de ellas quedarán concluidas antes que cierre el presente año para continuar durante el 2024. Hay 33 viviendas y de esas 33 se han hecho 17 ya, poniendo techo ya, y persiana, puertas, y toda la parte de pintura. Aquí ya incidió el tablón, la empresa pecuaria El Tablón está trabajando en viviendas también. Tuvo tres viviendas, las otras son de mantenimiento y construcción. A cargo de varias empresas de Cumanayagua, entre ellas mantenimiento y construcción, la municipal agropecuaria Eladio Machín y la pecuaria El Tablón, quienes dejarán terminadas todas las casas y el tabloncito muestre otra imagen. Aquí estamos reparando las viviendas, remodelando, carpintería, techo y pintura. ¿Hasta cuándo se extienden y desde cuándo empezaron? Bueno, debemos determinar ya en este mes ya. Ya lo que nos faltan son nomás que tres viviendas, dos viviendas por puerta, que una ya se ha empezado hoy, y pintura ya está ahí, ustedes la vieron también ahí. A pesar de que no amanezca. Identificado como barrio vulnerable y para el que tienen diseñado un plan de acción desde la Asamblea Municipal del Poder Popular, laborarán en lo adelante, unido a otros poblados de la municipalidad en los que también acometen acciones constructivas. Guillermo Martínez López, Notizur.